Hemos logrado un contacto vía Zoom con Diego Pari, embajador de Bolivia ante la ONU y quiero preguntar sobre la crítica que ha realizado la ONU en torno a los hechos de violencia registrados en Santa Cruz. Me dicen, por favor, si ya estoy junto a Diego Pari, le vamos a robar unos minutitos escasos. Diego, lo vemos, lo escuchamos. Gracias por este contacto. En un comunicado de la ONU se ha cuestionado el ataque a sedes sindicales durante el paro. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lamentado también los hechos de violencia, violación, racismo, ataque a instituciones y en este comunicado se considera que la violencia de cualquier naturaleza y de cualquier actor no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y la protesta. Diego, gracias por brindarnos estos minutitos. Me gustaría saber si tenemos algo que ampliar a esto que acabo de mencionar. Bienvenido al programa. Claudio, muy buenos días. Un gusto poder estar con usted y con todos los seguidores de Razón Radio. Pues efectivamente, el alto comisionado de las Naciones Unidas ha hecho conocer un comunicado importante donde se observa estos niveles de violencia que se han generado en torno al paro cívico de Santa Cruz. Si bien pueden ser legítimos las acciones realizadas de protesta, pero eso no implica y eso no posibilita a que las personas movilizadas puedan agredir, puedan humillar a otras personas. En ese contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente se han pronunciado por las agresiones que han sufrido los compañeros, compañeras de la Federación de Campesinos, siendo incluso sus oficinas quemadas. Creo que eso va más allá ya del derecho a la protesta, va más allá de cualquier otra reivindicación. Es una clara vulneración, es una clara acción de discriminación y racismo contra personas que se autoidentifican como indígenas, campesinos o originarios en el país. Y Naciones Unidas hace un llamado claro para que este tipo de acciones no pueda continuar. Nos dicen desde vocerías de las oposiciones que el movimiento al socialismo en las calles está también provocando, de hecho, uno de nuestros entrevistados en La Razón Radio mencionó que tiene pruebas de acciones dentro del movimiento al socialismo en las calles que intenta provocar hechos de violencia como parte del movimiento al socialismo. ¿Qué nos dice Diego Pari? Bueno, entre la gente movilizada es difícil identificar quién pertenece a un partido u otro partido. Creo que esa es una estigmatización que se intenta hacer hacia el partido de gobierno. Y en ese marco son afirmaciones que no tienen sustento porque finalmente los movilizados pueden ser del mismo sector o incluso de sectores diferentes que están haciendo su protesta, están haciendo conocer sus demandas o también reaccionando en contra del paro. Pero ya atacar e identificar instituciones específicas, en este caso el sistema de la Federación de Campesinos o en su momento, en el año 2019, cuando quemaron el ácido, son claramente grupos que van dirigidos, grupos paraestatales, grupos armados que van a atacar a estas oficinas, que van a atacar a estas instituciones, identificando justamente su proveniencia de un grupo social determinado como son pueblos indígenas o campesinos. Es preocupante cómo en un lapso de tres horas se puede pasar de una tensión en las calles a una quema de instituciones. No deja de sorprenderme hasta la expresión de toma pacífica. ¿Cómo que toma pacífica? No hay una toma pacífica. No hay pegar con cariño. Cuando uno pega, pega. Y cuando uno toma una institución, está incurriendo en un delito. ¿Cuáles son las acciones que en el marco de la ONU se puede plantear como país para evitar esta espiral de violencia, Diego? Pues lo que se está haciendo y lo que se ha hecho hasta la fecha es poner en conocimiento de las autoridades, poner en conocimiento de los organismos internacionales, que más allá de la respuesta ya clara por parte del presidente Luis Arce Catacora de realizar el censo el 23 de marzo del 2024, pues hay movimientos que claramente intentan desestabilizar al gobierno constitucional, hay movimientos que intentan nuevamente generar una crisis política y generar dificultades en el actual desarrollo del país. Creo que hay una respuesta a una demanda que se estaba exigiendo y ahora lo que corresponde más bien es que todos los bolivianos, todas las bolivianas unidas podamos trabajar para que este censo ya planificado, ya definido en su fecha, pueda realizarse de la mejor manera posible. Naciones Unidas en su momento había definido que, a partir de estudios especializados, había sugerido que el censo debía realizarse en octubre del 2024, pero puede ser el presidente como corresponde en el marco de la soberanía que tiene el Estado boliviano a definir una fecha precisa atendiendo justamente todas estas demandas. Creo que todo aquello que se hace ya al margen de esta decisión, al margen de haber sido atendido ya el pedido, creo que solamente son acciones que intentan conflictuar el país y acciones que pretenden justamente generar mayor confrontación entre bolivianas y bolivianas. La agresión contra indígenas, contra campesinos, contra los sectores populares, no es reciente en Bolivia, ha sucedido en el año 2019, la gente ha sido discriminada, la gente ha sido agredida, ha sido humillada por su pertenencia a un grupo en particular, por su supuesta afinidad con un partido político, y pues se intenta repetir este tipo de situaciones y lo cual no es aceptable, lo cual se está denunciando entre los organismos internacionales y creo que el llamado también del alto comisionado responde a esta situación.